Escúchame mi amigo Una botella y así le voy contando de donde vengo yo Cuantas señales quedaron en mis manos Como producto de un buen trabajador Son testigos aquellos cacaotales Que con esfuerzo labré mi profesión He recorrido mil veces estas tierras Y paso a paso yo se por donde voy Vengan paisanos estrechenme su mano Quiero decirles que soy su servidor Mi palandazo y mi pueblo tan querido Me siento complacido de haber nacido acá Son las mujeres las flores de sus santos En su rostro reflejan pureza y humildad Virgen del Carmen te pido me protejas A mis amigos del 15 y San Ignacio De Miralindo y Río Blanco no me olvido Quiero hacerles homenaje con mi canto He recorrido mil veces estas tierras Desde flores de este plan de aras La India y Chorolón A Fobortán te llevo aquí en el alma Y para ustedes les dedico esta canción Viva mi palandazo Viva mi palandazo y mi pueblo tan querido Me siento complacido de haber nacido acá Si muero lejos les pido a mis amigos Me canten un corrido y no me vayan a olvidar Viva mi palandazo y mi pueblo tan querido Me siento complacido de haber nacido acá Si muero lejos les pido a mis amigos Me canten un corrido y no me vayan a olvidar Gracias por ver el video